Voy a hacer un programa para introducir determinada cantidad de números hasta que yo ponga un 10 Es decir, voy a introducir números y en el momento en que ponga un 10, el programa va a terminar Pongo el comentario, luego la librería, include studio.h, luego el void main Abro la llave que es donde va a comenzar el programa Voy a utilizar una variable, la voy a declarar La voy a llamar num y va a ser del tipo int porque no va a aceptar decimales Es decir, los números que yo vaya a capturar van a ser enteros Entonces declaro variable int num porque voy a utilizar esa variable para capturar el número o los números Ahora quiero que aparezca en pantalla, introduce un número Lo que esté dentro de las comillas es lo que va a aparecer en pantalla Pongo diagonal N para dar un salto de línea Voy a cerrar la llave, eso es para mostrarles que es lo que hace el programa en este momento Lo voy a pegar en el Turbo C++ Le pongo el nombre que sea al guardarlo Luego lo compilo y luego lo voy a poner a correr Marco una advertencia porque aún no uso la variable El programa además aparece en pantalla e introduce un número Voy a utilizar el scanf para poder capturar ese número con el teclado Entonces pongo el scanf y ahora además de aparecer en pantalla eso Voy a poder poner el número Ahora ese número va a tener una condición Es decir, mientras el número sea diferente de 10 El programa va a aparecer eso en pantalla El signo de exclamación y el igual significan diferente Entonces esto quiere decir que mientras el número sea diferente de 10 Lo que está dentro de las llaves se va a cumplir Es decir, va a aparecer en pantalla el número es diferente de 10 Cierro las comillas, luego el paréntesis y al final punto y coma Pero no se alcanza a ver Entonces, pero no solamente quiero eso Quiero que además de eso vuelva a capturar otro número Es decir, si el número no es 10 Va a aparecer en pantalla el número es diferente de 10 Pero además va a aparecer introduce otro número Y aparte lo voy a poder capturar Para eso utilizo el scanf Entonces, luego de esto voy a cerrar la llave Para que termine la condición Y voy a copiar todo esto Para que vean que es lo que hace este programa Y lo voy a pegar en el Turbo C++ Puedo copiar nada más esa parte Pero lo copio toda una vez Para que no haya enredos Voy a cerrar esos programas que me quedaron abiertos Ahora voy a correr el programa Lo guardo Porque hubo modificación Le pongo el nombre que quiero Lo compilo Luego lo corro Introduzco un número Como el número es diferente de 5 Me aparece eso Pero quiero poner un diagonal N Porque no quiero que las palabras estén juntas Quiero que haya orden para que se alcance a ver Pero no puse el diagonal N Puse algo parecido Pero volteado al otro lado Entonces voy a poner diagonal N Lo guardo Lo pongo a correr Introduzco Puse el 5 Como el número es diferente de 10 Vuelvo a introducir otro número Y así sucesivamente Hasta que introduzco el 10 Fíjense lo que pasa Ya no puedo capturar otro número ¿Por qué? Porque el programa ha terminado Pero no quiero que esto nada más Llegue hasta aquí Quiero que además De que el programa termine Quiero que aparezca en pantalla Un aviso que diga El número es 10 Pero además de eso Que aparezca El programa ha terminado Eso es siempre y cuando Cuando capturemos el número sea 10 Entonces voy a copiar todo esto Y lo voy a pegar en el Turbo C++ Para comprobar que esté bien Me faltó ponerle diagonal N Fíjense Voy a introducir números Como el número no es 10 Me aparece otra vez Que introduzca el número Y me aparece en pantalla Que Pero introduzco Puse el 10 Y apareció en pantalla El número es 10 Y además de eso Un aviso que dice El número Perdón El programa ha terminado